Muy buenas a todos, aquí seguimos con Portia Menudo festival de capítulos, eh Bueno, dije, a ver Como ha salido un juego nuevo Y yo voy bastante delante a los vídeos Porque estaba de viaje y demás, y esas cosas Y me dije, pues por qué no, venga Dos vídeos al día Y así por lo menos llega la actualización antes Así que bueno, vamos a continuar con todo esto Y el caso es que me he estado yo Pensando a mis cosas y he dicho Vamos a ver, ya ha salido el juego final He cambiado la miniatura De los vídeos Por darle otro toque, así soy yo Un valiente, y bueno, y me he dicho Pues con todas las novedades y demás, digo Creo que va siendo hora de cambiar A nuestro personaje, ya llevamos Bastante tiempo en el juego, como para que Este personaje dé una pequeña evolución Sí amigos, tengo pensado Una pequeña evolución, y mientras os cuento esto Lo que voy a hacer es enseñaros el inventario antes de nada Porque acaba en las ruinas Cogiendo cosillas y demás Y todo esto es lo que conseguí ¿Vale? No he guardado ni he tocado nada Entonces tenemos nuevas cosas Como chips de agricultura De cocina Y luego Más o menos las cosas típicas Los trajes de soldado con espada Con hacha Con lanza Y luego tenía por aquí A ver, esto es la pieza de la estatua De Gatirena Ni idea Esta es nueva Tendremos que ir a verlo Una pieza de reloj Otra pieza de La estatua de una diosa Y bueno, y diversas cosas Me han dado dos motores industriales Y luego aproveché Pues a coger un poquito de magnesio Un poquito de estaño Hierro Plomo Y el hierro, hierro, hierro Cogí hierro, ¿verdad? Así, mira, aquí Un poquito de hierro y demás Bueno Básicamente esto es lo que Lo que nos llevé Una cintita Pues eso Ok Hay muchas cosas que hará Con la versión final No están traducidas Pero que espero que poquito a poco Pues puedan traducirlas Vale, vamos a coger experiencia Y vamos a ir rellenando Para que las fábricas Sigan a tope Muy bien Ahí tenemos Los deslotes de hierro Combustible Agotado Iba a ser abogado, ¿sabes? Abogado Bueno, en el caso Vamos a echar un vistacillo Porque llevo ya unos días Sin jugar Y vamos a ponernos Vale, vale Estoy recogiendo las piezas Y creo que teníamos a medias La noria, ¿no? No llegamos a hacerla entera O sí Vale Estamos con el tema De los aspersores Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Ya me voy recordando Yo a mí mismo Vale, entonces teníamos El tema de Ensamblar la grúa Una farola Un estandarte Depósito de agua Con cuatro aspersores Y una cremita Vale Depósito de agua Y cuatro aspersores Para el depósito Ah, bueno De la grúa nos faltaba Que era lo que teníamos Era el cable de acero Que creo que ya lo tenemos Aquí en el inventario Lo ponemos No lo ponemos Falta cable de acero ¿Cuántos tenemos? Cinco, ¿no? Cable de acero Cantidad cinco ¿Por qué no podemos poner Ahora? Vale, vale Ya estamos con lo de siempre Vamos a ver Cable de acero Cable de acero por cinco Algo me falla Cable de acero No entiendo Esta parte no la entiendo Ahora Es que tienes que ponerla En la parte práctica Del asunto, eh Madre mía Bueno, entonces Nos faltaba el montacargas Que en montacargas Necesitábamos Varias piezas Con lo cual Unas son las que acabo De coger Que eran los rodamientos Aquí están Ya tenemos los rodamientos Que recordamos Que estamos de oferta Todo es mucho más barato Ahora Así que fabricamos El montacargas Vale Y por cierto Voy a hacer aquí Un guardamétodo Porque sí Y nos quedamos Con lo justo Y necesario Así que ponemos Ahí Y ya tenemos La grúa especial Para que puedan Construir el museo Bueno, bueno, bueno Mira el pedazo de grúa Con lo grande que se veía Y mira como la sujeto Ahora de chiquitita Nada Ni tan mal Vamos a hacer A ver las plantas Pequeño recor... No, no, no Ah, botón derecho Ojito A ver ahora Si le damos a botón derecho Cambiar el nombre Directamente Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Entonces ya no puedo Cambiar el color Entiendo Antes se les podía Cambiar el color Ahora ya no Efectivamente Ya no se les puede Cambiar el color Antes se te dejaba Ahora no Pero no pasa nada Cambios que hace esta gente Muy bien Vale, pues nada Vamos a hacer La rutina nuestra mañanera Que ya me he entretenido Suficiente Acariciamos un poquito Por aquí Para que estén contentas Y nos den mucha producción De leche y de lana O de piel O colorines O como se llamase Ahora mismo Que no me acuerdo Vamos aquí A la otra cornuda Ahí lo tenemos 116% Casi casi Están súper contentísimas ¿Cómo vais de comida? 34 de 50 Aún me aguantáis Aunque os puedo meter Tengo fruta Fibra vegetal Venga, os metemos fruta de fibra Para que tengáis una alimentación Sana y saludable Ok, aquí tenemos A Jamelgo Y 23 de 30 Que tenemos fibra Solo tienes fibra Venga, te vamos a meter un poco de fruta Eh, para que no se diga Ahí lo tenemos Bueno, entonces vamos a interactuar con él Le vamos a acariciar un poquito Para que nos siga cogiendo cariño Y sea obediente y eficaz A todos A tope Bueno, más que obediente y eficaz Básicamente que Que esté con nosotros, ¿no? Nivel de hambre De lealtad Para que sea lealtad Esa es la palabra Que no me salía Vale, pues le vamos a poner A entrenar Ha subido bastante, eh Resistencia de salto Venga, la resistencia Vez Velocidad Va a ser a tope Entrenar velocidad Vale, 10 orillas Ya no son 8 Pero no pasa nada Se supone que está entrenando No, no está entrenando, ¿no? Entrenar velocidad A entrenando velocidad Vale, sí, sí, sí Sí que está, sí que está Muy bien Va, aquí está por aquí Vamos a por los pollos Club más cacas Vale, tenemos que comprar Eran 2 o 4 Eran 4 4 patos, me parece Que los venderemos Dentro de un tiempo Para que nos den dinerete A largo plazo, ¿vale? Y las gallinas Las dejamos aquí Que sigan poniendo huevos Vale, guardamos Las cosas de guardar Y ahora vamos a ver Esto fuera Me ha sobrado Un rodamiento Bueno, esto, esto, esto Vamos A la parte Aquí Esto, esto Esto que también es Delicia Fuera Ahora venimos Aquí Y soltamos El casete Vale Y ahora vamos a ir A la parte De materiales De construcción Por ejemplo Esta Y dejamos eso La piedra No la quedamos Ahí Tenemos aquí Aparte de la espersor La piedra esta Que también son monumentos Por ejemplo Tal que hay ¿No? De una diosa De una diosa Y me falta El careto Yo creo A lo mejor Me falta algo más Vamos a ordenarnos Aquí Ya tengo esta Tengo esta Que son dos Vale Y aquí a la otra parte Si ordenamos ¿Qué se nos pone? De hecho Debíamos ordenarlo De otra manera Pero bueno Se supone que esto Es de cetro Cetro Hacha 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 Vale, te lo ordena Por lo menos Lanza Este te faltaría Vale ¿Y el de la lanza ¿Lo tenemos entero? No El de la lanza Me faltan mis pies Ahí vamos Con luna Tengo un par de cachos La lámpara Es un par de cachos Lámpara mágica Lámpara mágica Y esta es otra movida El internet Bueno, vale La cosa se queda así Más o menos Por el momento Tengo esto parado Son 32 Aquí no estamos haciendo nada Vamos a poner Lingotes Tengo que hacer Y Estaño Bueno Fábricate lingotes Que vamos a utilizarlos Vale Más lingotes Más lingotes Y por aquí tenemos No tenemos nada pendiente Antes Sí Hasta aquí lo tuyo Ok Vale Más cosillas Aquí no teníamos nada nuevo ¿Verdad? Nada de nada Así que de momento Lo mantenemos Y por aquí Necesitábamos hacer La compadera férrea Vamos a hacer un par de tablones Porque seguro que se tarda Y ya tenemos algo nuevo Por aquí Esta zona de aquí Vamos a esperar A que nos la pidan Que fácil Si la pidan de bronce Y de cobre Podría ir a 100 Vamos a hacer 10 Y ya iremos a 100 Perfecto Y por aquí Alguna novedad En principio En principio todo guay Podemos hacer un exhibidor Mesa de trabajo De nivel 3 Necesitamos piedra Acero Y tabla de madera férrea 1,6 Y que exhibimos Bueno Lo dejamos ahí de momento En stand-by Mientras lo pensamos Vale Luego he visto esto Que es las farolas Especiales Que alumbran Un puente Vale Podemos hacer la farola Sí Pero habrá que darle Candela a la farola ¿No? Si hacemos más barras De hierro Podemos hacer Más sartenes de hierro Y venderlas Y tampoco está nada mal Ponemos una lámpara en casa Bueno esta cosa Me la voy a guardar De momento Por si no la piden Y con calma Vamos a ir con calma No me voy a venir arriba Venga No me venga arriba Vamos a por nuestra Misión diaria Creo que todo Más o menos Está hecho Los animales cuadrados Aquí no hay nada Bien Pues veamos Del centro de investigación Hemos encontrado El útil El disco de datos Que nos registra Y tenemos información Que debemos examinar 6 días Pues le damos Una semanita No pasa nada Que son 6 días Para nosotros Vale Aquí a la derecha Tenemos ya una misión Así que vamos a ello Que aún es pronto Tenemos tiempo ¿Qué pasa? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Qué tal? ¿Está todo por aquí bien Y correcto? Sí, ¿no? Están las perras El intercambio de insignias Cosas nuevas Maestro Maestro de cocina Registra algunas recetas Una lectura obligatoria Para todo aspirante A cocinero Bueno, bueno, bueno O sea que podemos Intercambiarlo Por recetas Ni tan mal Pues tendré que Dedicarle un ratillo A estas cosas Sopa de bonitas Y verduras Espaguetis clásicos Estoy buscando Por si nos diesen La que necesitamos Pero bueno Veo que hay bastantes cosillas Cosas para El rascador para el gato El árbol del gato Bla, 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 bla Juguete para los bebés Que acordamos Que ya hay bebés Por aquí Por medio Bueno, bueno, bueno La que podemos llegar a liar Bueno, Albert ¿Qué pasa? ¿Qué misión quieres para nosotros? Magnífico Vamos a estarlo Cuando antes Y empezaremos a trabajar De hecho Hasta podríamos poner una Estas en el museo Algún día Ja, 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 ja Vale, pues le hemos entregado Nos ha dado Un archivador, ¿no? Pues ni tan mal Estos tres son muy amigos ¿Eh? Siempre juntitos He pensado Que te unidas A la reunión De un vanguardista Que hacemos hoy Vale, yo te digo Ahora mismo Venga, vale Que me uno ¿Y qué hago? ¿Me siento aquí? No, a ver Quiero sentarme Interactuar No me dejas que Interactuar No, quiero sentarme O sea, es Es tan fácil Como sentarme Bueno, pues nada Venga Con tranquilidad Pues ya saludo a todos Venga ¿Qué pasa, Emili? ¿Todo bien? Si hasta estás de calabaza De tu abuela, ¿eh? Menuda son ¿Tú qué dices, Antoni? ¿Qué te cuentas? ¿Sí? Vale Me encanta Y lo he leído, ¿eh? No os preocupéis Sonia, Emili Sonia, Emili Uf, es que Emili Está potentísima, ¿eh? Bueno, vamos a ver Me enseñas una recita De Django De estas de las tuchas Guapas Arroz, jengibre Y fruta de patata Venga, un jengibre Vamos a dar una jengibre Caldo insípido Carne y jengibre Y esto es para pedir comida, ¿no? Y si pido una comida Y me la llevo No, no creo que pueda Uf, 30% Macedonia y espaguetis Bueno, otro día, otro día Sí, sí, sí Seguro que se ha cancelado Sí, sí, sí Otro día venimos a comer No te preocupes Ya haremos relaciones sociales Mientras comemos Bueno El caso está Miau Otro día, Pinky Hoy no Vamos a pillar esto Porque al final Nos distraemos Nos distraemos Y se nos va a la poca Bueno, a ver Misión del día Por cierto Seguimos los primeros, ¿no? And the winner Uf Sobrajos Vamos sobrajos Vamos sobrajos Nos hemos puesto en cabeza Y el guiniste No tiene narices Aquí estamos Del medio A ver Restaurante Necesito dos placas de cobre Vale, me da poco Pero me sube la reputación Con Con ella Que ahora mismo Es una cosa que me interesa A ver Necesito cinco gafas de sol Noventa y quinientos diez Necesito dos almohadas Ya me he completado Este encargo Cuatrocientos noventa y seis Echenta y ocho Las cinco gafas de sol Son cinco lentes Que tendríamos Y es lo que más nos da Y es con arlo Me da más veinte Más once Y más diecinueve Vale, pues vamos a buscar Un poquito En compensar Entre Lo que es La pasta La experiencia Y la autorrelación Autorrelación No, arlo relación Cuidadito ahí Cinco gafas de sol Vamos a ello Cinco gafitas de sol Aquí no ha cambiado nada ¿No? Aquí la movida sigue todo invierno Ole Defensa más ochenta Bueno, 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 bueno La defensa más ochenta Vale, vámonos, vámonos, vámonos Que nos liamos, que nos liamos Quiero hacer muchas cosas No sé cuántas Pero muchas Vamos a ver Tenemos misiones pendientes Como por ejemplo La de los aspersores Que no me acuerdo ahora mismo Qué necesitamos Pero ahora que vamos a hacer las gafas de sol Vamos a ver qué necesitamos Para los aspersores Y así poder completarla Y un tanque de agua También teníamos que hacer Por lo que me ponía, ¿no? Y el estandarte También para el estandarte A ver El estandarte Que es una de las misiones más antiguas Que tenemos ahora mismo A ver Los balones Están tal El estandarte Necesitamos pigmentos Y tabla Y como ya compré los pigmentos Vamos a acordar Que aprovechando que está la cosa Un poquito más barata Vale, nos llevamos el estandarte Eso por un lado Ahora, las gafas de sol Necesito ¿Cuántas son? Gafas de sol Cinco Esto por aquí Gafas de sol Vale Tenemos sobra Hacemos las cinco Y lo tenemos Luego Los aspersores Los aspersores Los aspersores Oye, ahora mismo Vamos A tope A ver Aspersores Aspersores Necesitamos válvulas Y tuberías de cobre ¿Y cuál estoy haciendo? ¿Qué tuberías estoy haciendo? De cobre Ya, perfecto De hecho Y sin pensarlo Si me iba a pensarlo Vamos Increíble Vale, otra costilla Nuestra espada ¿Cuál es? La espada de hierro Y podríamos hacer la mejorada Pero la mejorada Necesitamos Espada de práctica Con Ahora Y necesitamos Los esqueletos de animal Y puede ser que nos lo den En la prueba Si vamos a hacerla ahora La mamborrilla Que diga Vale, esto por un lado Y aquí no teníamos nada nuevo ¿No? Un poquito de recordatorio Ya os digo Porque hace Que empecillo que no Me meto por aquí Por estos lares A ver, a ver, a ver Vale, voy a hacer Un par de De estos más Ok El motor de agua El depósito de agua Vale, el depósito de agua También tenemos Con lo cual necesitamos hacer De cobre Muchas Entonces la roda Ya la hicimos La imprento también El horno industrial Tenemos Y teníamos que hacer El cacho, ¿no? Y la máquina de reciclaje Bueno, bueno, bueno Que de cosas Motores industriales Ya tengo cuatro Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Porque ya no sé Ni cuántos tengo ¿Sabes? Busquemos Busquemos De hecho Esto es un archivador Vamos a poner ahí Motores industriales Cosas de construcción Aquí Vale, tengo seis O sea que no habría Problema por el motor Industrial Generador de combustión No pone con que funciona ¿No? Necesitamos un horno civil Que tenemos Un motor industrial Que tenemos Placas de acero Hay que mirar Que tengamos diez Los rollos de cobre Se hacen fáciles Barras de acero dulce Treinta No las tenemos Necesitamos más Vale Y por aquí Lo mismo Vale, hay que hacer Barras de acero dulce Placas de acero Y arcilla Arcilla, arcilla, arcilla Y la arcilla Necesitamos líquido de temple Eh... A ver ¿Debo hacer la arcilla? Aquí es un casual Pero estoy como medio inventando ¿Sabes? Efectivamente Aquí la arcilla no Aquí está muy pozo A ver Un, dos Aquí nada La... Espérate La arcilla sale aquí La batidora Arcilla dura Y no hay otro tipo de arcilla ¿No? Arcilla dura Vale Es que son dos De víctido de temple Así que Vete fabricando Son seis horas Cuando cuantas da bastante ¿Vale? Pues... Lo mismo Nos vamos a la mina Así que vamos a hacer Las paradas Para poder acercarnos Más rápido Perfecto Vamos a hacer la parada Listo Listo Vale Necesitamos Placa de bronce De bronce Cuatro Placa de bronce Cuatro Esto por aquí Vamos a ponerlas De tirones Vamos a poner las cuatro Ya, tío De una Por la de una Por Dios Vale Tabla de madera dura Por cinco Y tubería de bronce Por dos Esto te cobre caña Hostia Dos Madera dura Por cinco Aquí lo tenemos Estas tuberías Estas tuberías Se peñaban las mismas Y algo de tela Me parece que faltaba ¿No? Tela de fibra Por tres Vale Pues lo tenemos Vamos a ver Donde la pusimos A ver Aquí Tres por aquí Vale Y con esto Ya tenemos Una parada más Vale A la Trincala Ok Vale Mejor sitio Para ponerla A ver Tenemos este Aquí Y luego Sé que por aquí Había otra Parada Didi Vale Aquí está La otra Parada Vale Y podemos Explorar Incluso Esta zona De aquí Que como nos la quitaron Y no nos la han puesto Y la isla Ambar Lo mismo Porque vamos a ir a entregar El temario Vale Pues poquito a poco Vale Y aquí tenemos la otra parada En las ruinas abandonadas Tengo que hacer un parada Tengo que hacer un parada más Todavía Vale Vamos a ir avanzando Hacia la ciudad Vamos a ir entregando Las misiones Que tenemos Nos las vamos quitando De en medio Y nos vamos a ir Adiós Emili Ah si Ya te he saludado antes O sea que ya os habéis esparcido Vamos a buscarlo Antes de que se vayan lejos Creo que ya se ha ido Lo suficientemente lejos A ver Donde estás ahora En la plaza Pues a la plaza Raudo veloz Como hemos puesto a Hamelguillo ahí A hacer sus cosas ¿Qué vas? Ah no Digo Alice ha puesto una gorra Y es Hombre Jinje Hey ¿Qué pasa? Me gusta saludarte No sé por qué Si lo de las joyitas ¿No? Que no Que no Te voy a dar Venga No No acapares Un poquito de gusto Am Am Si Tareas que tengo que hacer Como por ejemplo Entregar una misión ¿Qué te parece? Así soy yo A ver Por aquí ¿Dónde vas? A ver Arlo Te he visto poner el caballo De fondo antes Que lo sepas Ojo ¿Eso columpio estaba antes? Hola La relación más doce con Ak Perfecto Bueno Vamos a ver ¿Esto qué es? Vale Pues es un columpio ¿No? Pues no me he fijado Si estaba antes o no La verdad Increíble Bueno Más cosas Ah sí Una de las cosas importantes Que no quiero decir nada Para no hypearos Jaja Sorpresa Como dije Que había que cambiarnos De aspecto Que he dicho Que no dije nada Pero os he hecho Un comentario por encima Pero no os he contado De qué era Nos vamos a ir a barbería Nunca hemos entrado A la barbería Hasta ahora Y nos vamos a ir Con uno de los ocho hermanos Con Sangua Y nos va a cortar el pelo Vamos a hacerle un cambio de luga A esto ya Porque madre mía Llevamos Esto de aquí Llevamos con este No cojas cosas De coger Llevamos con este peinado Bastante tiempo Con este Indumentaria Bueno La indumentaria en realidad A todo esto Ah bueno La chaqueta Si no la cambiaron Vale Vale Si íbamos con la camiseta Nos pusimos la cazadora Nos daba un toque Más para allá Ya nos conseguiremos Unos pantalones No os preocupéis Y luego Bueno Nos pusimos la gorrilla Esta Que está bien Pero que Sabes ¿No? Así que lo que vamos a hacer Es un pequeño cambio De look Os voy a enseñar Un poquito por encima Porque Se puede hacer mil cosas ¿Vale? O sea Te puedes poner El pelo verde Pero no solo el pelo Si no es que el careto ¿Sabes? Las pestañas ¿Qué las quieres? Los ojos De otro color ¡Pum! ¿Qué quieres? Los labios morados Pues los labios morados Color de labios Le damos con un toquecillo Rojo Un toquecito rojo Y por el medio ¡Pam! ¿Qué queréis? Decoración Pues mira Ahora tenemos barba ¿Eh? ¿Qué os parece? Con barba ¿Qué la quieres? ¿Más larga? Pues más larga El bigote más largo Pues todo junto ¿Qué te parece? ¿Eh? Así De gratis Como soy yo ¿Qué quieres? ¿Un rayajillo? Pues un rayajillo ¿Nos ponemos rosillas? Pues rosillas Color del estampado A ver ¿Qué estampado tenemos? No sé qué estampado tenemos Pero hay que cambiar de color ¡Ay, ay, ay! El dibujito El dibujito ¡Pam! Color del estampado Una corona Somos una princesa ¿Eh? Tomo long Ahora Ya está Vámonos Que no, que no, que no Tranquilo El primer intento es gratis No sé cuánto costarán La verdad No sé cuánto costarán El resto La verdad Vamos a restablecer Y bueno El caso es que Os he enseñado un poco A grosso modo Todo lo que se puede hacer Y yo había pensado Ponernos ¿Era este el pelaco? No, pero era Yo vi uno con coleta Este ¿Eh? Que nos da un aspecto Como ya Que hemos crecido ¿Sabes? Y ahora somos adolescentes Un poquito más mayores Ya no tenemos Solo esa cara de De niño Entonces Ahora ya viene La longitud del pelo A ver La coleta El flequillo sí Me lo quería dejar más largo ¿No? Bueno, quizás no tanto ¡Ay! ¿Eh? Que le dé un toque Como medio misterioso Mira cómo se mueve la coleta Me mola, mazo Parece una tontería Pero me mola Ok ¿Eh? Estos fallitos ¿Eh? Pues vamos a recortarlo Así Tampoco quiero llevar el pelo ¡Mira! 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 No sé si dejarlo más largo En plan de Mira qué coletón llevo Así ¡Venga! ¡Ay! Se ha quedado Mira, el color Sinceramente ya no lo sé Había pensado en dejarlo azul ¿Sabes? El rollo Mira, llevo el pelo azul Porque yo lo valgo Porque yo lo valgo Punto Total Me lo cambiaré mil veces Luego O sea que no pasa nada Los ojos vamos a poner un color verdoso Pelo azul Ojos verdes Llamativos Las cejas lo que no me llaman Y le podemos dar un toque A los ojos Y le ponemos Tal No cambia mucho ¿No? Sinceramente No No es que cambie mucho El fondo de los ojos También te digo Así que se va a quedar así Vale La cara Los labios Los dejamos así Sin más ¿No? Tampoco Eh Y sinceramente No me he planteado El ponerme Ningún tipo de máscara Ni Ni Pecas Ni historias Ni Ni cicatrices Nah Esto No me llaman Color de barba Color de barba Color del estampado Con lo cual nada Parte inferior de la cara Parte superior de la cara Color de los ojos Los dejamos verdes Nos ponemos el pelo azul Y yo que sé Vamos a ver que tal así Si no Si queréis otra cosa Me lo ponéis en los comentarios Y lo pongo Que no tengo ningún problema Me parece estupendísimo Ole Mira bien Ahora vamos corriendo Y se nos mueve el pelo largo Eh Que es como Como darle otro énfasis A la cosa Madre mía 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 Top model Tananana Pan Ahí lo tienes Vale Ahora nos vamos a poner el gorrillo Y a ver que tal queda Ole Tengo la misma pinta A ver Espera 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 Os habéis fijado el detalle ¿No? Me he puesto el gorro Y se ha puesto el peinado Que llevábamos antes ¿En serio? Ole Ole Bueno pues Lo que voy a hacer es Si me acuerdo Hasta luego Hasta luego Sangua Si me acuerdo Me pondré el gorro Para tener más habilidades A la hora de luchar Pero si no Pues sin gorrete Que vamos mejor ¿No? ¿Ves? Ahora parece que somos como más adultos Entre la nieve La espada Y el traje Esto ya es la leche Mira Jack ¿A que no sabes quién soy? No tienes ni idea Pero ni idea Vamos Mira vamos a Vamos Uy 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 Tú Merlin no ¿Ves? ¿Habéis notado el hello? Como lo ha dicho Es como Oh Qué tío más mayor es Ahora Mira encima Me invita a volver Cuando quiera He triunfado Mira bien Sí Sí Ha triunfado Ha triunfado Bueno vamos a ver Entonces Vamos ¿Qué le pasa a este? ¿Qué tenemos aquí? Algo le pasa Algo quiere Algo comenta Algo rumen ¿Qué pasa Sonia? Eh te has cambiado el peinado Supongo que está bien Ya lo dices con la boca pequeña Porque te ha molado mogollón ¿A que sí? Había pensado que te unieras Y dale con que me una Pero si luego no quieres que haga nada No quieres que haga nada Venga vamos para adentro A ver Diyango Si es que tiene alguna petición para nosotros Bonito peinado nuevo Gracias Diyango De ti sé que vienes sincero Ojito ¿Quién tiene que pedirnos algo? Ojito Bonito peinado Todo el mundo me dice que bonito peinado Ah tú Ah tú Pero tú eres el El pedido de guiso de carne y champiñones O sea que hay que hacer un guiso con carne Y meterle Un champiñón Lo mismo con Si metemos carne y un champiñón Nos hacemos un guiso de No ¿Qué es este? ¿Qué quiere? No lo sé No lo sé No lo tengo muy claro Bueno vamos a ver Entonces tenemos que Vale vamos a irnos aquí abajo A la cueva encantada Vamos a ir a la cueva encantada ahora Que este que no se va a ir a dormir O por lo menos no necesitamos que esté despierto Vamos a plantar eso por allí Y es una cosa más que Uff a Philips ¿Qué pasa Philips? Al lado Hay que levantarse Vale muy bien Y en mi espina no me dicen nada ¿Cómo te haces la dura conmigo eh? Bueno vamos a ver Por aquí Vámonos por aquí Fuera Así no me enrollo con nadie Y vamos del tirón a casa Y por cierto Necesito mocos Y como veo que han puesto aquí un respawn De los Mariquita Pérez Verás que triunfada No he peinado A darles caña Bueno 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 En un momento he liquidado Media población de mariquitas Así soy yo Vale continuamos para Bingo No sé si Hamelgui o Hamelguin Me dejará que me lo lleve O seguirá con su entrenamiento Tres horas Pues nada Me voy solo No voy a esperar tres horas Nos vamos solos Que podemos Y ya de paso Que vamos a pasar por aquí Hacemos una desbandada Vale pues ya está Una forma de farmear ahora Bastante rápida eh No te voy a decir yo que no Pero farmeamos muy rápido Por cierto ¿A las gafas a quién se las tenemos que entregar? Si no las hemos entregado ya Que ni lo sé la verdad A ver Misiones Las hemos entregado Y ni me he coscado Así soy yo Bueno Vamos por aquí Trincamos resina Bueno había que Trepar arriba ¿No? Espera Vamos a aprovechar que está aquí El trozo de piedra este Uy que me ha venido ¿No? Perfecto Y estaba aquí arriba ¿No? Vale sin problemas Ponemos el estandarte Y listo Uy Ligua ¿Tú quieres que te diga algo? No sé Ya he puesto el estandarte ¿Te parece bien? Se me da bien muchos oficios Pero no resalto en nada Es un tío normal y corriente Pues claro que sí Viva los tíos corrientes Vamos a farmear un poquito De lo que hay aquí A ver De dos golpes No los crujimos Bueno Ese de tres Que era un poco más grande Vamos Vale Vamos a trincar un poquito de cristal Aprovechando el viaje Tres Estos eran los picos nuevos ya O todavía no los teníamos Sí ¿No? De pescador y de pescador Perfecto Oli Oli Resinita Y vámonos Respaunea bastante más rápido Que antes Los animales O sea que el farmeo Se viene Mucho más rápido Así que eso es una cosa Que chapo Porque es que si no Tío Antes salían cuatro Te tirabas matándoles Tres segundos Y hasta Ni se sabe Te tienes que incluso A veces de la zona No se volvían a reproducir Pero ahora Visto lo visto Aparecen bastante rápido Cangrejito Cangrejito ¿Dónde está Otra población de cangrejos? ¿Se va moviendo o no? Antes había más cangrejos aquí ¿No? Juraría que sí ¿Los han cambiado A la zona norte? Bueno pues nada Pillamos resina Y nos piramos No sé si A ver Se desbloquea abajo En el minimapa Que luego al final Nunca me fijo Estoy acercando casi al borde Pero no No se quita la nieblina ¿No? Vale Pues nada Volvemos Quería ver si se Quitaba la niebla Pero no Ahora si veo el mapa Normal y corriente Sigo viéndolo de esa manera Ok Hasta que no desbloqueemos Nueva zona Nada Pues sin problemas No pasa nada ¡Hondo! Mira quién está allí El cabritillo montés Vamos ¿Qué hora es? La una de la madrugada Se han despertado todos Se van todos a dormir Quedamos todos juntitos Todos juntitos Mira, mira, mira Qué farmeíto marrón Sí, les doy ¿Dónde estás? No te vayas Aquí, aquí Eso es Que sí Que te podamos ver Uf, lo que dura ahora Se está curando Es más 158 Es que se cura Pues no es tan verde Lo dejaré que te cures Pensaba que ya lo había matado Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Más 600 de experiencia Así me gusta Se hace tarde Quieres volver a casa Lo sé, lo sé Ya estoy en casa Ya estoy en casa Ya llego, ya llego Cuatro Aquí Vamos a recoger todo esto A la mañana Por la mañana Es una cosa menos ¿Qué tenemos que hacer? Así que te bufas ¡Uli! ¡Uli! Vale, ahora hacemos así Ordenamos todo Sí Lincamos esto Vale, a ver Me dará tiempo ¿No me dará tiempo a guardarlo? Antes de despallarme Aquí Fuera tubos Y el resto Pues bueno Materiales ahí Esto por aquí Esto va a ir a la Aquí por ejemplo Y los materiales de construcción Espera, espera Los colones estos Vale, lo tenemos Dos y media Me ha sobrado tiempo Perfecto ¿Cómo va esto? Vale, aguanta Que echa fertilizante Mañana Pero bueno Parece que aguanta Bastante bien ¿Manzanas teníamos más o no? Manzana aromática No, manzana aromática No quiero usar Pero vamos Manzana tampoco Pero tengo 17 de manzana Vale, vamos a Trinca Bueno, ya no me va a dar tiempo Vale Vamos a dejar Que nos vayamos a dormir Tranquilamente Y mañana cogemos al caballo Nos vamos a ir a las ruinas Mañana lo que viene a ser En 3 segundos Y yo creo Que vamos a conseguir materiales Sobre todo líquido templado Que nos hace mucha falta Y vamos a hacerlo Desde Sí Desde Los guardas forestales De hecho no me voy a entretener mucho Tringamos el caballo Ahora que correré incluso más Porque ha terminado su entrenamiento Lo siguiente que le mejoraré Será La resistencia de los altos A ver, vamos a ver Vamos a ver Agua, que Siempre quiero saludarle Para que no vaya subiendo la reputación Venga Vale, vamos a ver He visto Hay una estrellita por ahí De alguien que nos pide algo Esto Mira como monta Remington a caballo Ole Anda bien Si ahora lo contigo Te saco del caballo ¿Eh? Ya van a caballo ellos también ¿Eh? Madre mía Si es que desde que me compré un caballo Todos tienen envidia A ver ¿Quién es? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Dónde estás? Ah, bueno Tengo que hablar con el alcalde Porque ya hemos Vale Jamelgo Sígueme Uy, madre mía Espérate, no tengo ni que entrar Estaba pensando que tenía un aspecto Algo diferente Anda ¿Te has hecho un peinado nuevo? No sé si me ha dicho Guay o gay En caso de igual Fantástico Seguro que será perfecto Para una cita O un reto Ja, 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 ja ¿Un reto de qué? Al final te reviento, ¿eh? Dos mil cuatrocientos de experiencia No está nada mal Ven aquí anda Que tenemos que hablar tú y yo Vale, pues nada Muy bien Pues lo que me ha dicho antes Es el comentario Sobre la misión Que hemos terminado Sin más dilación Preámbulo Y no sé qué más Nos vamos al centro De la Guardia Civil ¡Vamos! Vamos a poner sitio nuevo El Pinky está Hasta por todos los lados Mancho No sé por lo que se va Por aquí encontrar camino Menudo camino de... Es que puslo ahí Bueno, vamos a ir para arriba Venga, zona norte, va Tiras por aquí Sigues por aquí Coges un atajo aquí Hacemos un zigzag por allá Para ver qué tal vas Eh, sube ahí Esto es el zigzag Hay que tenerlo un poquito más Mira, mira, mira Cómo van los caballos ¡Ey! Doctora Pechote Digo, Phoenix Así, mi putito más cada día Al final tendremos Una relación esporádica Bueno, vamos a entrar aquí Porque aquí creo que Podríamos coger Como una especie de reto Balearlo está ahí Y el A que está por ahí fuera Vale Aquí se supone que tenemos Esto es lo que yo quiero buscar ¿No? He publicado nada Objetos de colección Que no nos interesan Ahora mismo Y explorar las ruinas Encargos archivados 0 de 3 Vale, pues Nos interesa el temple Y nos dan 8 8 Esto también nos interesa 1.600 1.700 Claro, de nivel 2 Vamos a hacer una de nivel 1 Fácil y sencilla ¿Seguro que deseas publicar Este encargo? Ah, pero esto es para que Me lo hagan ellos Por 1.600 Vale No, es verdad Esto lo hacemos para que Ellos nos traigan Por 1.600 Esa recompensa Pero Pero Eso va a ser cuando tengamos Pasta para aburrir Cuando la fabriquemos ya A tope Vamos Ja Ja De Melgo Que nos tenemos que ir A las ruinas Y Para ir a esas ruinas Hay que ir Por aquí Vale Estas son unas Ojo Se ha quedado aquí Esto estrellado Esto antes no estaba aquí ¿No? Vamos a cruzar La puerta de abajo O saltamos por aquí Uh, saltamos por aquí Vale Esquivamos una cosa Esquivamos otra Vale Y vamos tirando Ah, bueno Si aquí no habíamos puesto ya Me tengo que acostumbrar A coger las paradas Didi de aquí ¿Ves? Aquí ya había una parada Didi Lo que hacemos es Cuando salgamos de aquí Nos vamos directamente A la otra Bueno Podría hacerla de nivel 3 Pero no me he traído Ni fruta Ni comida Ni historias Eh En la 2 me vas a dar esto Pero en la 1 Se supone que también ¿No? Bueno Bueno, vamos a la 2 Para que nos den esto Nivel 15 Nivel 18 Aunque la 2 La última vez Andamos muy justitos Eh Bueno, yo creo que la primera También nos la van a dar Vaya que ¿Quién dijo miedo? Vamos a la tercera Nivel 3 Voy a pillar, ¿vale? Pero no pasa nada Acabo Yo creo que incluso Por el tiempo que estoy viendo Que llevamos 40 minutos Y nos hemos metido aquí Lo que vamos a hacer es Acabar esta mazmorra Y se acabó el capítulo Va ¡Ay! ¡Ojo! Es importante Que no pillemos mucho ¿Eso era una gallina? ¿O es cosa mía? Vale ¡Ojo! Ahí, ahí Darán los 3 a la vez Vale Lo recibimos Y avanzamos rápido Perfecto Vamos Vámonos, vámonos Dientes, veneno Venga Segundo nivel Estos son 6 Vamos a por el segundo nivel Vamos a pillar el boss final Y lo sabéis, ¿eh? Yo ya os lo voy poniendo Sobre aviso Vale, a ver Estos son a distancia Me cubro uno con el otro Y no me da Perfecto ¡Vamos! No hay ningún cofre escondido Cofres con esto, ¿qué es? Dibujo de un tiburón Con una pelota Bueno, con una pelota No, es como una especie de cebo, ¿no? Ya tengo un cable Llevo un cable Y bueno, en fin, vámonos Pequeño easter egg No, no Pero sal de aquí ¿Pero qué haces? Bueno, bueno No me tengo que quitar vida Venga Ya me descentro yo Uy, lo que me he venido Eso me pasa por Mira, aquí otro dibujo De otro tiburón Nada, aquí estoy convenenado Para toda mi vida, ¿no? A ver, que no he traído comida Ni he traído nada ¿Qué iba a hacer yo esto? Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver Porque acabo de pillar Lo que no está en los escritos ¿Pero por qué sonáis como gallinas Cuando aparecéis? Mucho ¿Habéis dado algo de comida? Potenciador de defensa Sí, pero esto no Vale, esto sí, esto sí Esto está guay, ¿sabes? Y no tengo más comida ¡Oh! Uy, 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 uy Más vida Vale Vamos con un peinado cutre Sí, pero tenemos más vida Vale Líquido de timbre Menos más No Dios Las pirañas estas Cuando te enchufan Te enchufan de verdad, ¿eh? ¡No! Vale, vale, vale Lo tenemos La cosa está complicada, ¿eh? Está bastante complicada Pero mira, si me mantienen Los Los recursos que he ganado Aunque me mate el boss final Me parece guay Me parece guay Porque conseguimos por lo menos Algo de temple ¿Y por qué no tienes la espada? Vamos ¿Vale? Vamos Lanza pinchos venenosos ¡Holo! Menudo combo ¡Ah! Le han dado a él Le han venenado a él Ojo, o sea, que se dan entre ellos Hay fuego amigo entre ellos Vale, vale, vale ¡Holo! ¡Menudo a todo lo ha dado! A lo mejor es el que me envenene Vale Ok Bueno, bueno, bueno Que se vienen todos arriba ahora Esquivar uno de los dos, ¿sabes? Vamos a andar aquí Que te empiezan a hacer mega combo los dos Y no te dejan atacar Vale Madre mía ¿Cómo de pocho llego, eh? Agüita como de pocho llego Me va a dar la del Cristo No me tendría que haber metido aquí ¡Pero! Me he calentado Me he calentado Me he venido arriba Me he venido arriba Y no pasa nada No pasa nada Vale Bueno, eso por esquivar El ataque del otro Los carteles de los Tipos están por dos lados ¡Holo! ¿Atravesada? Menuda atravesada Me has dado, loco Espera, aquí anda Vas atravesando a tu abuela Ya, me voy a llegar Me va a hacer pum, pum El boss final Y me voy a ir para mi casa Vamos ¡Pillar, pillar! Venga Esa buena Esa buena Carne ahumada A comer Vale, no tenemos No tenemos Pero bueno Pero bueno Pero bueno No te caigas al agua Al todo no te caigas al agua Al agua verdosa Este El próximo día Vendremos más preparados Todavía Y nos pasaremos Pero bueno La mazmorra entera Bueno, bueno, bueno Pero bueno Pero bueno Chaval, como se ponen Tontitos La que te dan Salda aquí Salda aquí Bueno Al menos hemos desbloqueado La última zona Vamos a ir a ver Al boss final Con Un golpe Le vamos a ir a ver Con un golpe Así somos Bueno Eso si Llegamos al boss final Que me estoy calentando yo mucho Aquí se aceptan Apuestas Llegaremos al boss final O no llegaremos al boss final Porque cada vez pillo más ¿Sabes? Vale, crack Por lo menos Lo botine Me lo llevo Hay que atacar Antes de que ellos ataquen A ver Si me vas a disparar De tu casa Para que te acercas Ahí lo tienes Y daré con KS A ver Hay que activar El siguiente disparo Vale, perfecto Toques Justos Y prácticos Vamos Más válvulas Nos vienen de maravilla Se ha acabado Se ha acabado Vamos Uf, chaval Por los pelos Por los pelos A ver aquí Que me cuela alguna trampa Vamos Vamos Vale, vamos a conseguir Mucha experiencia Mucha pasta Vamos Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Y esta? Esta bandirata Aquí son y bandy Vale, ¿quién más sale? Vamos a trincar esto aquí Cuidado Iba a decir Cuidado que atraviesa Se acabó Bueno, 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 bueno ¿Cómo he pillado? Intento restantes Uno Vale, pero no tengo que matar a todos otra vez Vale, eso me gusta ¿Ves? Llegas hasta el final Pues sigues desde el final Y no tienes que volver a hacer todo otra vez lo mismo Venga, vamos Desde aquí Perfecto Ahí, aunque no lo queráis Estaba esquivando Venga, vamos ¿Y no hay nada? ¿En serio? ¿Tanto para nada? No me lo puedo creer Bueno, pues nada Total, hasta que no nos matemos a todos No nos dejan avanzar Así que Vamos para adelante Vamos Bus final Ya podría venir Sam A alguno de estos A echarme una manilla Venga, vamos Luego ya una vez que hayamos hecho Las mazmorras estas Seguramente paguemos mil de oro Cuando ya Tengamos Vale Ok No Mal tiempo De esquive Vale Buen tiempo De esquivar Esquivo muy pronto Bien, bien, bien Hay que controlar los tiempos Perfecto Esquivo muy pronto Venga Esquivo muy pronto a la primera Ahí, ahí Tengo que apurar más Eso es Y ahora sin parar Ahora hay que darle a tope Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos, que vamos Perfecto Perfecto Vamos No Vale, vale, vale Vamos ¡Holo, holo! ¡Pero qué perfecto! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Ahí va ¡Mando una gorra! Bueno, 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 bueno Un momento, un momento, un momento Yo no quiero despistarme Bueno, 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 bueno Con lo mal que íbamos Todo pintaba fatal Y al final ¡Buah! He sacado mi arte, mi magia Vamos a probarnos Vamos al centro de la pista Ahora os imaginas que se me cae la gorra encima Y la palma ¡Bueno! Espérate, espérate ¿Cuánto me da esto? 25 ¡Oh, Dios! ¡Uy! Encima abajo con mi pelo Bueno, bueno, bueno Con mi color de pelo Porque Me la voy a dejar Para acabar la ruina Salimos de aquí Y perfecto ¡Holo! ¡Holo! ¡Menuda gorra! No, no Vamos a salir No, no, no A ver, por nivel podría ¿Sabes? Y estoy on fire Habéis visto que A lo mejor ranqueo un poquito Hasta llegar al boss Pero el boss Me lo... ¡Uuuh! Pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Que se nos come el tiempo Otro día Venimos a terminar las ruinas A saco ¡Mudre mía, niño! ¡Uuuh! ¡Qué gorrita de alitas Nos vamos a llevar ¡Hija! ¡Melgo! Viene a buscarnos ¡Sí, señor! ¡Menuda gorra! ¡Ja, ja, ja! Nos vamos a quedar Bueno, pues recibiendo De... Dios, espera ¿Me quieres dejar Despedir el capítulo tranquilo? Gracias Bueno, pues desde aquí Nos vamos a ir Vamos a dejar ya Para que no se haya Muy largo Y el próximo episodio Más y mejor ¡Adiós!